Los colores Los colores siempre han sido una de mis grandes herramientas para crear cuentos. Son los encargados de darle un color a mi cuento. Cuando todos ven un gran árbol verde, yo veo un inmenso árbol morado. Para mí, un negro siempre será un hermoso azul, y el rojo un rosado muy claro. Siempre me pregunto de qué color es mi sonrisa. Mi hermano dice que la sonrisa no tiene color, pero yo sí lo creo, porque cada vez que mamá sonríe, me transmite un hermoso color azul. A mí me gustaría saber qué transmito, si un azul o un negro.